En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina cojo el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroto y la gallina coi El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 Y el gallo cocoroto y la gallina coi